Un contenido más de los Pica Piedra Un aplauso mi gente para los Pica Piedra, un aplauso fuerte Que duro Que se sienta Mirame, la gente ya ha visto en el canal la historia de Henry, la historia de Rada Pero hay un personaje que tenemos aquí que la gente me lo pidió mucho Porque ya se mencionó que era policía y todo eso O sea, tenemos que saber la historia ahora de la Barbie Un aplauso para Balvino Balvino, yo quiero iniciar esto con un discurso de su parte Porque yo sé que tiene aspiraciones políticas y de poder Un discurso Entonces, tiene un discurso de Balaguer Dale ahí Compatriota De Danilo, mejor De Danilo, mejor Civiles militares De Danilo, mejor De Danilo, mejor De Danilo Entonces voy a hablar ahora como Danilo Pueblos militares Compatriotas Hablando como Danilo ¿Por qué llegaros a ofendermes? Si yo siempre he ofendido, no ofendido a nadie Soy De San Juan De La Mata Pero, ¿Por qué no quieren que yo, un hermano mío Robó Y me dicen que soy yo que robó No soy ladrón No soy nada Danilo Medina Para servirle Un aplauso Atención Antes de continuar con su historia Siempre tenemos aquí el emprendedor ¿Dónde está Neno? Que traiga los pasteles del emprendedor de nosotros Los vamos a apoyar Todo el tiempo ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Hay de plata lo más duro, Neno! ¡Pero bien! ¡Neno! ¡Hay de plata lo más duro, Neno! Pregúntale ahí ¡Plaza lo más duro! ¡No vuelve a verle! A ver, mañana Atención Hay que Hay que recaicar Hay que recaicar Primero el aplauso Vamos a dárselo a Ye Un aplauso a Ye ¡Eh! Dale para allá Entra, entra Dele ahí, mi hermano Dígame por qué Patrón, ¿qué perro? ¿Pero tú te sabes por qué? Tú eres la persona Patrón, ¿va a salir por otro momento ahí? Espérate, todavía, todavía Dale para allá Dale para allá Todavía Para que se vean bonitos ahí Todavía, dale Todavía, yo voy a esperar ahí ¿Qué es lo que? Jay es la persona Que te agradezco mucho Porque si no es por Jay Esos pasteles en hoja No se hacen hoy Los de pollo Eso hacía comer todo el mundo Sus pasteles en hoja Ahora mismo Dale ¡Yay! Jay fue la persona Que me regaló un gallo Para preparar sus pasteles en hoja Porque yo no tenía Sí, yo no tenía Yo no tenía Dinero para comprar El pollo ¿Qué le regaló un gallo a usted? Un gallo, sí ¿Igual fue el gallo que le regaló? Un gallo calidad ¿Qué es lo que le regaló? Un gallo calidad yo no sé Igual fue el gallo que usted Que usted le regaló a él ¿Tú lo vas a comprarlo para hacerle hoy yo creo? ¿Qué es lo que le regaló? Uno que había allá en el patio Pero ese gallo no tiene pico Cuidado, güey! Hermano, el Instagram es la vaina A ver ¿Dónde tú vas a mí? El Instagram mío es Pasteles especiales El TikTok Pasteles especiales también Estamos rompiendo Tenemos un reto con Cheche No río Cómelo todo Ya te deshagan, rompe Al por mayor detalle Te lo lleva a donde sea Dale Siéntese No, no, no Él le va del de ella Él le va del de ella Él le va del de ella ¡Váganlo! ¿Y por qué usted no quiere? ¿Por qué no quiere? Siéntate, siéntate, siéntate ¿Cómo va a querer un gallo de los de que hay? Yo soy mi sofrido, mi loco, tú estás fumado No quiero que tú me hagas golpes, ye No hay golpes, pero te dio para pasteles Párate ¿Y por qué usted no quiere comer pasteles? Porque no quiero Pero le va a hacer desaires realmente Yo Ya, ok, hermano mío Le va a hacer desaires Pero lo que él dice Dígue que fue con un gallo Dígue lo de usted Eso está mal también Yo lo respeto, dé mi loco Pero es lo que lo está diciendo Deja que lo diga usted, ¿no? Todo el de él está del hombre, entonces Aquí yo voy a desmascarar Y todo lo de los gallos Cuando me acuerdo Mi historia Espérate, espérate ¡Ey, yo soy de la Barbie! ¡Ye! Barbie, habla ¡Ye, mírame! Tú haces mucho, yo me lo he Ya, pues mira, déjame un momento No lo veo ¿Cómo va? ¿Cómo están los pasteles? ¿Tan buenos? Sabrosos Yo no como Yo no como vaina mala Y va a estar malo Lo veo, déjame a ver Coño, ¿por qué es rico? ¿Tan herrada? Tienes carne criolla O con una carne dura ¿Cómo así? Está muy picante ¿Qué? 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 Sí, sí, sí Esto se va a bailar con los pies Con los pies Es carne o una patada ¡Pum! ¡Pum! Coño que viste tan picante Ves mío ¡Tanme picante! ¡Yo lo quiero! Yo soy Manilo Coño Tú eres Manilo Porque tú pediste en la pelea ¿No eres de calidad peleando? ¿Ven Valet? oye no murió peleando por lo menos no tanto coño no es verdad tiene mucho fuego fuego ya me lo veo allá ahora también no le hace nada usted tiene intención dije come 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 esta picante es un picante natural es un picante natural es un picante natural es un picante natural patrón mande ahí guapo estoy bien sin picante se ha puesto sin picante no es sin picante si menor mio comatelo payaso tu tienes que pedir uno a edy yo lo coño usted va a pie malo menor denme otro sin picante pero esta picante es verdad jay oye ya abusador coño lo que pasa es que oye ya van en eso dios tiene el control de todo cuando ven a venir estaba un picante que es todo porque pero dios dijo tu siempre con 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 el sistema de las cadenas buen provecho menor dije que tu eres tigre y te dejaste matar el agote es un boiseo coño vas a joder con lo mismo el que el carcelero practica boiseo y de todo allá vamos con la historia de la valia vamos con la historia de la valia vamos a ver el vino vamos picante allá permiso que pico no me tengo allá permiso que pico no me tengo rato haciendo pipi puedo no abre la boca valvia no fui yo que dios fue el capricornio que dios que abre la boca ven 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 mea a ver mea a ver mea a los pipi yo voy a hacer las mujeres mean ellas se aplatan las mujeres hacen pipi los hombres mean como tu eres mujer dijiste que va a hacer pipi en mi historia en lo que le hace pipi cuéntame un poquito de tu historia dale coño por lo que esta comiendo y mi papá de mi nació en Sabanel nació la capital aquí tu naciste en Sabanel coño naciste en Sabanel en la capital en que has dicho eso el otro domingo entonces me llevaron para Sevilla con los tres días nacido me dieron para allá donde mi un abuelo mio ajá nunca he tenido apoyo familiar de nadie mi mamá hoy en día todos mis hermanos tienen toda su cosa allí y yo soy el hijo del hambre jajajajajajajaja es que esta loca del hambre cada vez que una mamá es su familia, es su hermano tu mamá esta viva yo por mi hermano que cayo preso yo me vivio loco y lo trate de sacarlo para afuera por mi tío me ha matado por el hermano que yo pego por un pavo por un que? se robó un pavo es verdad eso? sigue va, me cayo preso tu hermano por una mujer en medio ajá y yo fui hombre mi tío mon esta lacra lo defendí en los perrillitos a lo que sea como hombre lo defendí y hoy fue a mi casa allí fue a mi casa, fue un día a mi casa diciendo a mi mamá que yo me tengo familia que yo no necesitaba nada en mi casa que yo no 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 necesitaba nada yo no quiero agua y yo viviendo que me quedé con ellos me quedé con ellos me quedé con ellos con mi tío le ayudé trabajando tan bueno pero tan picante le defendí como hombre siempre yo no me lo he hinchado vení antes ya de los perrillitos a buscarme mi para pelear soy el que hay que defenderlo también a uno tío, mira, defenderlo también o sea mire un día una hermana mía una hermana mía tiene problemas ahí en los ríos saque un machete para matarme con quien sea y ellos no le dicen nada entonces la barbie le dicen el coño de la madre de todos ellos pero ahora hay algo aquí a la historia de Rada se le prestó atención se le prestó atención pero hay que prestar atención también a la historia de la barbie pero la de ellos son hijas putas que no entienden estamos comiendo ellos oye no, ustedes no entienden ustedes yo lo que le suyo ustedes no lo oye entonces entiendan diabos viene en la carne cada vez que pruebas carne ah pero mira te metió a cabra así a quién a mí a mi donde tu naciste en el cementálogo de la raiva ah jajajaja Bueno, ¿replicamos? Bueno, ¿replicamos? Hermanos, somos 8 hermanos. 8. 2 de padre madre y nosotros más o menos. ¿Y cuál es el que tiene más cuarto? El Tasty. El señor Robert Young. ¿Y cuál es el que tiene menos? El agua es más, ¿y qué? Pon atención a la base negra. La base negra soy yo. Pero soy el que tengo... El que soy más millonario soy yo, co**. ¿Puedes ser más millonario? Co**. Porque soy feliz y no infeliz como ellos que tienen pero no tienen nada. Son infeliz ellos, Balbino. ¿Cómo se hace usted, mi hermanito? Por la felicidad de esta... En la humildad. Oye, ahora, caro. Che. Deja esto, m****. Tú eres mujer, m****. Come, bebé. Qué rico en la boquita. ¿Cómo es eso? Ay, ¿quién es este hombre? Ay, bebé. Ay, me desnuda. Esto me está matando. Usted no es algo. Usted es macho, co**. Pero déjame explicarte algo. No. Dame otra agua. Yo no quiero de esa. De ninguna de esas plantitas. No te pongas con rada, no. No te pongas con rada. ¿Qué es lo que tiene esta agua, Lenovan? No te topas. Esta sí. Esta no. Esta es chimbara que está así. Ahora, mírame. Balbino, oye, tu historia es seria. ¿Por qué tú tienes un hambre del diablo? Yo. Yo no he comido hoy, co**. Entonces, yo voy a comer. Tengo que gastarme. De tu familia, ¿cuál es el más querido? ¿A quién es el más querido? ¿A quién es el más querido de tu casa? ¿A mí? ¿A quién es el más querido de tu casa? ¿A quién es el más querido de tu casa? Entonces, sí. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Son dos huevos. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Por qué? Porque vieron la... Yo vendí un hermano mío estos días. ¿Qué te digo? Que yo lo daba para nada ya. ¿Qué te digo la verdad? ¿Por qué te...? ¡Dame! ¿Qué te digo la verdad? ¿Por qué te digo la verdad? ¿Por qué te digo la verdad? ¿Por qué te digo la verdad? Yo te digo para nada. Co**. No estoy... No estoy... No estoy amigo de la gaviota. ¡La ñemota! Siéntate, siéntate, siéntate. Se va a cometir. Asesinar a mi familia. ¿De verdad? No te quiero, mi hermano. Te vamos a hacer perfecta. Te vamos a hacer como oregano. ¿A mí? Yo te... Se ha chorado. Tú eres casi... Tú eres casi molido. Sigue jodiendo. Valle este. Te voy a dar tu diciembre. Ahora. Es que mira. Mira cómo agarró un lado por el cuello ahí. Te voy a dar tu diciembre. Lo iba a buscar. Esta historia de la baby está como esa brilla. Como que a baby uno le produjo la vaina. No, no. ¡Mentira! No, no, no. Baby. Esa palabra que dijo mi suprina es fea. Déjame la dame. ¿Cuál palabra fue que dijo? Ahora. Que la historia de esta... Que no sé cómo es. Porque la baby tiene su historia. Lo que pasa... Está comiendo. Que hay que darle su entendimiento. Patrón. Nenoman. Ey, no se ha concentrado. Me inicié. Habla su historia con el alma. Con el... Con el... Con el... Habla. Tu historia con el alma. Habla. Tu historia. Que peguero. Tu historia con el alma. Y la baby la está hablando en salatanería. Pastor, yo lo digo con el alma. Vale, pero hable su historia, vale. Porque... Yo dije de mi historia. Yo dije de mi historia. Vean. Que historia. Tu historia. Yo nací allá. En salatanería. Pero que... Pues yo estoy comiendo, eh. Ey, no. Que no que. Que es lo que tu vas a hacer. Permiso. No te mentiras. No. No estaba contigo, permiso. Como estaba contigo. Si te agarra eso. ¿Para la mangue? Ah. No lo dije. Si. Si. Una emisión. Otra. ¿Sabes cómo estás? Coño. Usted es mi menor. ¿Qué? De debajo, coño. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Cómo que esa mierda? Se acabó la mariconería. Se acabó la mariconería. Pero déjame comer. Balbino, ya termine, Balbino. Se van a acabar este bloque. Usted no va a hablar. Entonces. La Balbi. No, mi sobrino no lo haga. Tú eres un macho. Hablan siempre de la Balbi. La Balbi esto, la Balbi lo otro. Usa droga, usa esto, lo otro. No es la droga que ya se da. Cuéntalo. Pero me la cama de mal. ¿Qué? Lo voy a matar y la coño. ¿Qué pasa? Yo no se la guarda. Ya la va a ir bien. Ya. Que maldita. Es que por una tabana fuerte. Es un sobrado, eh. Si tú tenías que darle a papas te. Y así era. Maldita gallina vieja. ¿Por qué te dejaste darle ahí? A mí. ¿Por qué no le diste a él? Fuera. Aquí estamos un poquito. Comiendo, coño. ¿Por qué le diste a él? Yo no te voy a tirar a ti. Yo me voy a matar ahí. Yo te me voy a matar. Tú no aguanto un cambio de clima. Aquí está. Y mírate. Ahora mismo. Ya aguanto. Maquillate. Maquillate. Aquí está. Y mírate. Y mírate. Y mírate. Sombra aquí. Sombra ya. Aaaa. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Marvín. No yo me voy a tirar a la de esto. Marvín. Marvín. No, Marvín. Ay no Marvín. Marvín, no. No. Ah, coño. Me quita esa va del diablo. Marvín. La pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cuánto tú te estás metiendo al liga? Esa es la historia. ¿Cómo fue? Esa es la historia. ¿Cuánto coño fue el pueblo que me meto? Me lo paguen yo coño. Yo me lo meto a mí. Ahora, ahora. Espérate. Malvino, cuéntame de sus pasos por la policía nacional Ah, bueno, yo una vez Lo que unos tíos mío no pudieron hacer en el campo, eran campesinos Una tíos mío no pudieron cantar un canto que decía Oye, que decía el canto Que fue a una... y yo... Me dijo duro ahí Maravilla duro, ¿verdad? Siento tú Un... Cantando Poeta Si es pintón Todos tienen La misma opinión ¿Y qué es? Si es pintor o maestro O cantante o poeta Todos tienen La misma ilusión Éxito Por el que ríe Por el que ríe Hasta morir Éxito Por el que ama Hasta morir Éxito Noites amargas Días de hambre Pero feliz Éxito Todo Todos saben lo que creo que fue Pasada esa hambre Éxito Pero siempre soy aquí Un aplauso para la Barbie Eso es una historia más De mi propia vida Eso así, un aplauso para la Barbie por favor Hay algo Hay algo Eso no me gusta ¿Y hay qué? Todo lo que te está diciendo ¿Qué hay algo? Espérate Barbie Dentro de tu familia Barbie Ay dígame Tú eres el único que... Eres adicto El único Sí señor Debo decir verdad Por eso me dice ¿Quién? Ese nunca Debo decir Ay que metan droga Lo mato eh Debo decir verdad El único que me come la Barbie así Soy yo El pitro El pitro El pitro El pitro El pitro El tiene otro hermano también Dicen el pitro Oye Ese era patol de una iglesia Para cogerse la sielva de la iglesia Ah sí Pregúntale a él No, no, no Espérate Espérate Diga Barbie No, no El debo ser verdad Dios mío perdóname No lo diga Primeramente Ahora El Dicen él no es Fue de que sielva Pero ¿Te gusta rapa? Mire No es Es un rapiño Usted me va a pegar Se llama El agua mágica Este se llama ella Te voy a decir algo Mi hermanito Pero No me gustó Esa cosa de ustedes Esa traición Otra vez Tú vas a decir Sí que me toque ya Tranquilame Alvino Sígame Usted fue policía Cuénteme sus pasos Yo fui policía ¿Por qué están votando la policía? A mi Ay coño Yo he llegado Yo tigre al fin Allá Debo decir algo Un día me dijeron allá Yo Oye Óyame Yo llego Todos los tigres están allá Todos y todos Salimos para afuera Ah Por cuando Oye Estoy viendo él Mi hermano me p***o para que no se vea Jajaja Jajaja Llego a él Y agarra Y vienen los tigres Yo agarre Tanto preso Tanto preso Tanto preso Tanto preso Tanto preso Yo dije Yo no tengo nadie preso Yo vine con mi cuarto ahí Yo no tengo que tener preso Yo con mi cuarto Esto es campesino Oye Que están durmiendo Jajaja Ahora mire Le voy a enseñar algo Miren Yo Nunca he sido maestro Yo soy profesor Y a que no se no se adapta a mi alumno o a lo que yo pueda explicar le doy muchas y no le creo y no le creo eso es para él van allá, van allá uno como el ninguno tres, se lo va a romper cuatro, se lo pierdo cinco, se lo pinto seis, vamos a hacer siete, siete ocho, se lo mocho nueve, ya me mueve diez, ya me mueve entonces vengo yo entonces se saca la bolita de bronce mi loco va a acabar pues mire es un abrazo de laima como el marito entonces, ustedes ganaron oye, oye, va a la barbie a tirar ahora ustedes ganaron y yo perdí usted me lo mocho y yo solo me pinto ¡No! ¡Esto va a har passiert! ¡Ey, ey, ey! ¡Hace! así se me. dice oye ahora voy yo lo siguieron, ustedes ganando y yo perdiendo ustedes me pinto ¡P Alice! ahora voy yo yo, soy el palomo ¡y tú eres el palo! ¡cagado del palomo! ¡¿qué hace que la paloma que nos sube a la mata?! se agraga el palo ¿Y a quién caa? doet", aaaah lo saco Mejor sobró el palo, mirá el palo Crick, 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 crick Entonces... No, déjame decir esta vaina La en***** mía, a tu c***** baja No es así, no Oye, que ya esto está faltando de respeto Oye, esto está faltando de respeto Esto está faltando de respeto ya No, de verdad Ya, no te voy a defender Tú me dijiste que m***** Si no, ahí te falta de respeto ¿Somos o no somos? Somos No, no te sabes Vamos para allá Le voy a decir algo ¡Pero señores! ¿Cómo están hablando esta gente? Somos con un teléfono Mañana, yo voy a poner un chi Da el número aquí ¿Cuál es el número? Compre un chi y da el número para que te llamen Como la ven ¡Ah, sí! ¡Cero ochocientas! ¡Atención! Intentamos que la Barbie diga su historia detalladamente Pero la Barbie parece que noten eso Barbie, mensaje final ya que usted le da a la gente Al público, a la gente que lo quiere ver a usted cambiar Mire como usted está más bonito el día de hoy Todo eso, mándale un mensaje ahí, Balbino Entonces yo, miren, me está ahogando ¡Me está ahogando! Miren, le digo de verdad a ustedes Yo, la Barbie No quiero nada De dinero, la gente me dice Mira como tú andas Yo no, permiso Yo, ahorita el hermano mío ¡Coño! Ahora me voy a decir algo Pero, a ser ambicioso o adicto a dinero, eso es un problema No Yo, cuando era ¿Qué es esto? La verdad ¿Usted qué es esto? ¿Usted ve qué es esto? ¿Qué ve de qué es esto? Miren, eso es... Vean por el estupe que va a quedar tú Dame ese bueno, dame ese bueno Léelo tú mismo Léelo tú mismo eso Aquí dice que esto es Pribol Dice Camuto Mierda, pero una vaina buena Espérate Esos italianes, coñes Sabes Ateres Estabones 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 también Entonces las mafias italianes Comen espagueti Fueron los mejores mafioses Y esto fue un contenido más de los Pika